Lo más importante del comité de hoy, de la primera sesión del Comité Distrital de Derechos Humanos de la Vigencia 2019, es que aprobamos tres puntos importantes. Primero, aprobamos nuestro reglamento como Comité Distrital de Derechos Humanos. Segundo, definimos un plan de trabajo que va a ser nuestra hoja de ruta en el corto plazo. Y tercero, presentamos nuestros avances en el plan de acción. Me gusta por lo completo, porque está la policía, está todo lo que es seguridad. Están muchas entidades que en realidad se necesita que estén. Es una herencia que le deja la administración peñalosa a la ciudad. Es un camino que construimos de la mano la administración, la ciudadanía, las organizaciones. Y eso de verdad nos deja muy satisfechos. Hay que seguir trabajando porque de verdad que es algo muy importante. Gracias. 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 Gracias.